Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Y con ustedes, Guadesca Rivera. Bien. Buenas noches, Puerto Rico. Dios les bendiga grandemente. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío. Y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío. Y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nosotros hemos aprendido que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Que cuando mantenemos una relación con Él, podemos tener paz, podemos tener seguridad. Y su presencia siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que yo hoy te invito a que tú tengas una relación directa con el Espíritu Santo. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío. Y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Y yo. ¡Gualesca Rivera! ¡Saludos! ¡Gualesca, bendiciones! Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la gran oportunidad. Es un honor que estés con nosotros. Y más en estos momentos, que siempre traemos música, decidimos. Traer música de Dios, música bonita todos los domingos. Puerto Rico Gana ha decidido eso. Porque en un momento dado, y en un momento dado no, siempre, toda la vida, la música cristiana, o la música de Papá Dios, se oye en televisión, se viene en Semana Santa. Es algo hasta injusto. Es algo que no debe ser, pero era así. Nosotros, Puerto Rico Gana, decidimos que aunque no fuera Semana Santa, todos los domingos vamos a traer música sacra. Y eso me encanta de este programa, de verdad. Yo felicito a los productores y a todos ustedes porque deciden sacar este tiempo tan precioso y tan necesario en este tiempo. Es que sin él, nada. Sin él, nada, porque... ¿Dónde estaríamos si no fuera por él, verdad? Sin él, sin él, nada. Y qué bueno que estabas con nosotros. Hay momentos, cuéntame de hay momentos. Pues mira, esta canción fue escrita hace muchos años y se grabó en los años 90. Ok. Pero se grabó en el tema, en la melodía balada, ¿verdad? Pero decidimos traerla a esta generación de jóvenes, ¿verdad? En este ritmo diferente que es el ritmo del rock. Y trajimos entonces esta canción para que la nueva generación pudiera conocer que es necesario intimar y tener una relación directa con Dios. ¿Dónde te podemos conseguir, Gualesca? Gualesca Rivera, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí está toda nuestra música. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones para todos. Muy bien, gracias, Gualesca. Bueno, productor. Mira lo que está ahí. Quiero que alguien se lleve esa planta. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, la planta. 641-2178. 641-2178. Ya verán, mismo. 641-2178. Hay 20 cajas. Jiji, hay 20 cajas. Ahí está la batería, Alex. Yo quiero que alguien se lleve la planta hoy, viene. Buenas, buenas noches. Primera llamada, que está todo el mundo en la casa hoy. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Grisel. Grisel, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Maunabo. De Maunabo. ¿Está lloviendo para Maunabo? Bastante. Mire, mi amiga, de la 1, de la caja 1 a la caja 20, ¿cuál es la caja que tiene adentro el logo de tu planta PR.com? De la 1 a la 20. La 14. La 14. 14 a la 1. Vamos a ver. 14 a las 2. 14 a las 3. ¡No! Gracias por haber participado. Mira, no sufren los apagones este 2022, que no se dañe la compra y duerme tranquilo. Decídete, es hora de tener un inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar. Un palo para condominios y apartamentos finitos. Oye, esta es la batería chiquita que te prende la nevera, súper cómoda. Consíguela en tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. 787-251-3131. Próxima llamada viene, última llamada. 641-2178. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Brenda. Brenda. Sí. ¿Qué pueblo, Brenda? Sabana Grande. De Sabana Grande. ¿Está lloviendo para Sabana Grande? Ahora mismo no. Ahora mismo no. La 14-9, Brenda. ¿Cuál es la caja que tiene el logo para que te lleve la planta para Sabana Grande? ¿Cuál es? 18. 18. 18. 18 a la 1. 18 a la 2. 18 a la... ¡3! ¡No! Una más. 641-2178. ¡Vámonos! Viene, última llamada. Quiero que se lleven ese inverter hoy. ¡Vamos! Oye, esa batería, Alex, no emite gases. ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches para el concurso de la batería. Aquí estamos, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Carmen Gladys Marrero. ¡Carmen! Sí. ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Ceiba. De Ceiba. Saludos allá a la gente linda de Ceiba, que yo voy allá al gimnasio allá de Sobaira en Ceiba. Mi amor, ¿cuál es el número? Ah, pues, dijeron el 14 y el 18. Yo me voy por el 20. El 20. Vámonos con el 20. El 20, Sandra, la 1. El 20 a las 2. El 20 a las 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Alex? Era el 12. La 12. Ábrelo. Ivana, mira el 12 ahí. Míralo ahí. Ahí estaba el logo de tu planta PR.com. Mira, yo voy a una pausa, pero vengo ahora y te digo quién ganó hoy el Open Talent Show. Quédate ahí para que sepa. Vengo allá a este Puerto Rico de Gana, que estamos en vivo. Vengo allá a este Puerto Rico.